TECNOLOGÍA sin saber qué hacer en su presencia, pues el congreso llega y no la independencia. En esta misma tierra otras culturas, mientras aquí en esta misma tierra otras creencias se integran al medio por inteligencia, para conseguir también autoreficiencia elástica con piedra y sigue subiendo gente, no cabe ni un alfiler y sigue subiendo gente. Sube, 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 sube que se escapa, sube, 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 sube que se va. La sultana con mucha obediencia en presencia del sultán se presentó y el sultán con suma complacencia esta canción amorosa le cantó. El sultán Abel, Bernabé, a la vera mía, el sultán Abel, Bernabé, ya ha llegado el día. El amor del moro, el amor del moro, se penetrará, conchilaba en todo. Bueno, eso es va lo cual como antes. La pinto, es la torche, es la papa. La gente es dura. Rula, 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 rula. Como toda la gente aquí de Iparaguirre, roja el carpea Gente que se autogestiona Gente que toma la iniciativa Y hace las cosas como hay que hacerlas ¡Todavía hay que resistir! ¡Gente dura! ¡Gente que rura! ¡Gente que rura!